Los vecinos del sector denunciaron la sustracción y extracción ilegal del sistema de cableado en dicha comunidad, problemática que ya tiene un mes y no ha sido solucionada por la empresa de telecomunicaciones Cantebé. La gente está incomunicada, tanto los pozones como Parque Chama están incomunicados, entonces están cobrando el servicio de Cantebé y Cantebé el decir es que no tiene cable, y que no hay material para reempalarlo, pero para cobrar si tiene el dinero, entonces no sé qué va a responder el gobierno de la compañía Cantebé, que no le da soluciones. Quintero Enfático dijo que tales hurtos se repiten en instituciones y en distintas comunidades. Bueno, en otras comunidades lo han venido sucediendo también, por ejemplo en la esquina de avenida Bolívar, donde está el Banesco, el banco, el otro que está al frente. Banplú, ese sector, toda esa arena lo dejaron sin línea, hasta la semana pasada que montaron el empalme del cable, y así pues lo han hecho en otras partes, pero no sé cuál es el negocio que se trae ahí los funcionarios de Cantebé, los linieros, porque supuestamente hay rumores que están ellos metidos en eso, porque están cortando los cables y los están fundiendo, porque están vendiendo el kilo de cobre a 140.000 bolívares, entonces es un negocio para la persona que lo hace. Para finalizar, Quintero exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y atender esta problemática. Yesenia Cárdenas, Noticias B.